Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Soy Mario Niño. Les recuerdo que esto es un interactivo general. Así que si el mensaje llega a tu vida, espero que lo apliques con sabiduría. Si no, déjalo ir. Puede ser para la próxima lectura. El día de hoy en la que miré este video fue el momento en el que fuiste guiado y guiada para escucharlo. Por eso no tiene un día ni una fecha límite en el tiempo. Vamos rápidamente a mirar cuáles son estos dos mensajes de nuestros guías espirituales. Bien, el primer mensaje dice de la siguiente manera. Están las energías fuertes. Hay mucha información hoy. Nuestros pensamientos tienen poder. Somos creadores de nuestras propias vivencias. Qué mensaje tan bonito. El segundo dice de la siguiente forma. No es el momento de atraer el pasado al presente. ¿Por qué? Porque tienes que vivir simple y llanamente el hoy y el ahora. Mensajes de los guías espirituales. Saludamos de corazón a todas las personas que en este mismo momento se están sumando a nuestra transmisión. Gracias por el apoyo. Gracias por estar aquí. Vamos a mirar los números de ángel que nos van a acompañar en esta transmisión. El ángel número 37, ángel número 26. Busca en internet ángel número 37 y 26. Y ahí vas a encontrar una respuesta espiritual. Mensaje de nuestros ángeles que nos van a acompañar en esta transmisión. Vamos a mirar. Saludamos de corazón a todas las personas que en este mismo instante se están sumando a nuestra, a esta sintonía. Gracias por el apoyo. Apóyame con ese me gusta. Comparte el mensaje. Si ves, ¿qué le sirve a otra persona? Bien, aquí está el mensaje del arcángel. Del arcángel Bajua, que es el arcángel que permite al cambio, el ángel de los nuevos comienzos, el ángel de la transición, en fin. El mensaje es el siguiente. La única manera de entender el cambio es sumergirse en él, moverse con él y unirse a su baile. El cambio es inevitable y está incrustado en el centro mismo de la vida. Toda la naturaleza está cambiando constantemente. Así que trata de resistir al cambio. No solo es positivo, sino que puede causar muchas cosas en esos cambios y desbloquear situaciones que tal vez de pronto están ahí innecesariamente bloqueadas. Lo viejo y familiar puede parecer seguro, pero a veces necesitas entrar en lo desconocido y confiar en lo que los ángeles estarán allí para ayudarte. Muchas oportunidades te esperan, claro que sí, pero requiere que dejes ir lo que no es necesario para estar abierto a recibir lo nuevo. Muy bonito el mensaje. Principalmente esta parte que dice, requieres que dejes ir lo que no es necesario para estar abiertos a recibir lo nuevo. ¿Qué mensaje tan bonito, tan diciente? Gracias por el apoyo. Saludamos de corazón a todas las personas quienes en este mismo instante se están sumando a nuestra transmisión. Vamos, apóyame con ese me gusta. Comenzamos esta transmisión. No sin antes ponemos en manos de nuestro Padre Eterno, Padre Celestial, este mensaje para que llegue a tu corazón. Bien, vamos a mirar rápidamente nuestras energías en este momento. Vamos a mirar energías en este mismo instante tan fuertes. Hay muchas cosas, hay muchas cosas que estamos aquí para comentarte. Así que están las energías en movimiento. Comparte. Salud especial a quienes están llegando a nuestra transmisión. Tenemos en este mismo momento seis de varas, seis de cálices. Vamos a mirar energía matriz. En este instante se mueven las energías. Vamos a mirar qué es lo que pasa acá. Tenemos energía de Orión y la energía en Sagitario. Bien, energía en Sagitario. Mira, prácticamente muy disiente esto acá. Bota esto de tu casa. Lo pusieron ahí para causarte luto, para causarte daño, para causarte muerte. Te, bota esto de tu casa. Lo pusieron allí para causarte luto, desgracias, muchas cosas. Nadie está absolutamente en el corazón de nadie. Tú has sido alguien, tú has sido una persona que todo lo que ha girado a tu entorno y a tu alrededor, las cosas que has transmitido, lo has transmitido con mucho amor, con mucha transparencia, con una calidad impresionante de ser humano que eres tú. El diez de cálices se han favorecido muchas personas a quienes tú les has tendido la mano. Eres tú esa persona que realmente estás abierta a sembrar la semilla en el corazón de los demás, generando bien para que esta situación en tu vida te traiga el Dharma. La carta del seis de varas nos está mostrando prácticamente que tienes que tomar ciertos stops y ciertas decisiones en tu vida porque no puedes estar pasando por todo lo que te quieran hacer, quienes te quieran pisotear, quienes han echado cosas en tu casa, quienes están allí bajo un manto de hipocresía. Tú no puedes permitir que este círculo de energías y de personas traten de ponerte la alfombra roja mientras que reciben beneficios tuyos y en el mismo instante que pones stop a las cosas, es como si la energía de Sagitario nos sincretiza el ave Fénix, pero en esqueleto, en huesos, es decir, decadencia. No puedes permitir que cuando le comentes las cosas a las personas por su bien te traten de pisotear y no es esto ahora que tú estás enfrentando porque hace un tiempo atrás viviste situaciones un poco extrañas que tal vez estaban pasando alrededor de tu vida, de tu casa, de tu entorno y esto prácticamente hoy nuevamente estás experimentando con Ofiukus muchas situaciones de energías alteradas y sí, hay un foco puesto, un foco de un elemento o algunos elementos puestos en tu casa por una persona que quien menos crees tú que es, puso eso allí para causarte luto, para causarte daño. Alguien que tú tal vez de pronto lo puedes estar identificando con esta energía de Ofiukus que acabamos de mirar acá porque hace un tiempo de la noche a la mañana introspectivamente se alejó de tu casa, se alejó de tu entorno. Has empezado a dar caos como esta persona que tenía una regularidad de ir a tu casa de la noche a la mañana no fue más, se retiró y lo más curioso que la energía matriz de esta persona en Urano te generó curiosidad el hecho que no pudiste observar más a esta persona, cuando llamabas a esta persona hubo como evasivas, cuando llamaste a esta persona como para preguntar si le había pasado algo simple y llanamente no tuvo respuestas ni argumentos, pero tú pensaste que tal vez de pronto tú habías cometido una imprudencia. ¿Tú no cometiste imprudencia? Con los días es que empezaste a experimentar ciertas situaciones un poco extrañas en el entorno de tu casa. ¿Por qué? Porque la energía de la luna nos está mostrando este influjo un tanto negativo que tú has vivido. Por eso últimamente has sentido ciertas cargas energéticas en tu vida, en tu ser, que has sentido la necesidad, aparte de orar, de hacerte una limpia. Has sentido esa necesidad de entrar a procesos espirituales puntuales. Algunos o algunas de ustedes empiezan a sentir ese proceso alterado de energía o negatividad, como lo quieras llamar, pero por mucho que has tratado de equilibrar el centro mismo de esta energía con saumerios, con baños, pasándote huevos, haciendo cosas, notas que aún sigue densa esta energía. Que los problemas en tu entorno familiar, pese a que tú estás en un proceso de querer ayudar a solucionarlos, automáticamente estas situaciones están tomando más forma, más fuerza. Están tomando más situaciones impresionantes allí de, Dios mío, de no poder solucionar estos temas. Has notado hecatombes en tu vida, pero sobre todo hay que prestar atención porque esto que han puesto ahí y que lo tienes que botar y vamos a mirar adelantito esta energía para identificar qué puede ser y te pongas manos a las obras, esto ha alterado tanto la energía en el entorno de tu casa que hay personas que hoy están dentro de unos cuadros de enfermedad que te tienen preocupada, que te tienen preocupado. Personas que tal vez de pronto han estado en un punto laxo, en un punto bien a nivel salud y hoy prácticamente están como limitados o limitados en una cama. Hay mucha alteración del tracto digestivo, fluidez en el proceso de deposiciones. Hay situaciones que están generando confusiones de síntomas como si fueran pulmonares y están bastante debilitados, debilitadas y son situaciones que preocupan principalmente a ti. ¿Has notado que estas situaciones en tu casa han venido repentinamente como la plaga? ¿Has notado que esto no es normal lo que en este último mes o mes y medio o rayando los dos meses viene sucediendo dentro del entorno de tu casa? ¿Has prestado atención a las señales? Claro que sí, incluso casi que de noche y de día has estado pensando qué puede ser, qué puede pasar si tú eres alguien que no te metes absolutamente con nadie, si eres alguien que te quitas el pan de la boca para dárselo a los demás. Eso es una virtud, sí, lo sé. Pero a veces esa virtud se convierte en un defecto en tu vida porque tú no te puedes estar quitando constantemente el pan en la boca para dárselo a las demás personas. ¿Por qué? Porque lo que siempre han hecho estas energías es tratar de pagarte con desagradecimiento. te han pagado con una acción y una actitud totalmente de indiferencia ante las cosas porque cuando tú pones tu carácter cuando tú haces ver las cosas cuando haces entender que no es como quieren decir sino como realmente están pasando las cosas ya se vuelven tus enemigos. Estás un poco cansada y cansado de estar tratando de mover muchas cosas en tu casa. Lo sé porque la energía aquí lo dice, lo dicta. Técnicas simples de Feng Shui técnicas de has ahumado tu casa pero aún sigues sintiendo que hay situaciones que no se nivelan que no se regulan y es prácticamente por eso porque esa persona que de la noche a la mañana se ausentó de tu casa se ausentó de tu vida en una de las malas intenciones que siempre tuvo a tu alrededor pero que lo disimuló bastante puso cosas en tu casa para alterar la energía. Tal vez de pronto identificas a esta persona porque realmente era la única que tenía como o el único que tenía el acceso ahí y desde que esta persona tomó un punto de indiferencia y de se ha distanciado que tú empezaste a indagar y averiguar y que te diste cuenta que las razones que te dio esta energía no fueron las suficientes como para estar tú convencida del por qué se alejó simple y llanamente tu corazonada tu intuición te dice las cosas tu intuición te dice en este momento que aquí hay una energía mixta que no ha trabajado sola que esta persona puso cosas dentro de tu casa claro que sí por eso tienes que votar y lo vamos a tratar de averiguar qué es lo que está pasando ahí porque no es justo las cosas que en este mismo momento estás viviendo que te tienen sometida que te tienen sometido en un desgaste emocional porque es como si en este momento te tuvieran realmente distraída o distraído en tu cabeza de tantos problemas que ya estás cansada o cansado que te has dado cuenta que es desgastante terminar o tratar o pensar haber solucionado algo cuando la energía cenicienta de la luna empieza a generar alteraciones en ti en tu vida en tu entorno impresionante las cosas que tú estás viviendo en este momento son energías impuestas son energías que realmente tienes que empezar a mirar qué es lo que vas a sacar de tu casa porque hasta tu familia que está en proceso de crecimiento se está enfermando se está enfermando de una manera extraña se están enfermando principalmente en esas dos partes digestivas y respiratorias algunas personas mayores de tu entorno casi que de la noche a la mañana han tenido que entrar en salas de urgencias principalmente por esos temas como de pulmonares casi estas situaciones que se han presentado en estos últimos días ha sido de la noche a la mañana no entiendes por qué la situación se ha presentado si realmente todo estaba dentro de un ciclo y dentro de un círculo totalmente favorecido allí en lo que tiene que ver con las cosas que tenías previstas y aquí hay algo extraño ¿sabes por qué? porque en el mismo momento que ya tenías cuadradas ciertas cosas para estos días próximos y venideros pues mira que te has pasado prácticamente de antes de ayer ayer en hospitales en salas de urgencias en citas médicas acompañando personas quieren generar luto en tu vida como no han podido generar una situación de incertidumbre en tu vida como no han podido generar realmente de una forma directa una infelicidad lo que siempre ha querido o han querido este entorno verte llorar sufrir llorar y llorar como no lo han podido hacer en tu vida porque tú muestras esa cara excelente pese a lo que estés pasando te quieren perjudicar tu entorno pusieron cosas allí para lanzarte para causarte luto quieren eliminar ese punto o esa persona que siempre te ha apoyado en tu vida que es tu pilar quieren cerrar esa puerta quieren cerrar esa ventana para que tú no tengas apoyo absolutamente de nadie y te desborones dentro del sufrimiento por eso en este momento y a partir de hoy todas las noches doblas rodillas pon esto en manos de Dios cancela estas malas intenciones de estas personas y que se les devuelvan 170 mil veces todo este daño que te quieren causar toda esta alteración de energía que están haciendo porque a como de lugar quieren mirarte sufrir directa o indirectamente han pasado cosas de las cuales has notado tú en lo que has entendido de las cosas que te ponen o te hacen te imponen ya tú has aprendido y sabes que en este mismo instante hay situaciones que no son normales en tu casa ¿cómo es posible que de la noche a la mañana la carta del cuásar muestra que vas a estar viviendo energías que no estabas viviendo con enfrentamientos principalmente algunas o algunos de ustedes con tus propias hijas cuando toda esta situación estaba dentro de un marco de control hijos o hijas que te han faltado el respeto cuando esta situación jamás se había presentado y esto te tiene en una alteración en el fondo de tu corazón de pensar en que fallaste para que estas personas de tu entorno familiar actuaran de esa manera arremetiendo contra ti pero cuando eso pasó hace poco poco ahí es donde entendiste y empezaste a entrar en un lazo de familiarizar las cosas y ahí es donde tú has entendido que hay cosas que no son normales claro que no mira como está la energía el hombre verde que nos muestra o sincretiza con la carta del mundo esto es lo que quieren generar una infelicidad dentro de tu marco de relación pareja de tu familia y lo están tratando de conseguir has limpiado tu casa has hecho saumerio rezas rosarios eso está muy bien pero vamos a mirar en el fondo qué es lo que hay que votar en este mismo momento vamos a mirar qué es lo que hay que votar en este mismo instante porque las cosas que estás viviendo esto es una parte apenas de las cosas que estás viviendo pero vamos vamos a mirar qué es lo que tienes que votar qué pusieron ahí para causarte luto y ya tú estás viviendo señales impresionantes pero vamos apóyame con ese me gusta vamos a darle me gusta y comparte esta transmisión compártela si ves que el mensaje le sirve a otra persona vamos a mirar rápidamente qué fue lo que pusieron ahí para causarte luto en dónde qué has hecho tú has hecho muchas cosas pero ves que las energías aún están alteradas vamos a mirar rápidamente aquí vamos apóyame con ese me gusta aquí está la carta del roble la carta del roble significa o hace sincretismo con la carta del colgado es importante mira para la mayoría de ustedes para la mayoría de ustedes lo que han impuesto ¿verdad? y lo han impuesto en frasquitos y lo han impuesto tal vez de pronto en ciertos recipientes pequeñitos han impuesto energías necrófagas junto con otros elementos obviamente como siempre te digo que representan tu energía lo han puesto ¿sabes dónde? en esas macetas o en esas matas o en esos jardines que tienes afuera en la entrada principal de tu casa por eso es que sientes como estas plantas o este mundo de naturaleza jardines todo lo que tiene que ver allí a pesar de que se ven verdosas la carta del colgado muestra que van con una energía de arriba hacia abajo del cielo a la tierra y es ahí donde han hecho esos entierros para algunos o algunas de ustedes en donde prácticamente han limitado muchas cosas y han enfermado personas en tu entorno familiar aquí esta carta del rey de Robles nos muestra que también han puesto o han impuesto energías en toda la entrada principal de tu casa ¿para qué? para que tú absorbas a través de los pies esos polvos o esas energías y volverte o trastornar tu psiquis pero desafortunadamente esta carta del roble o del del rey de Robles que nos muestra la carta del colgado nos muestra que desafortunadamente quienes han recibido esos influjos de energía son personas de tu entorno y como sabes que la han recibido por las situaciones que están viviendo hoy así que si tienes plantas en la terraza bótalas así que si tienes plantas y tienes jardineras allí cambia esa tierra escarba que ahí vas a encontrar cosas ahí vas a encontrar tabacos ahí vas a encontrar situaciones que representan tu energía pero de una manera impresionante Mario es que yo no vivo en casa y no tengo jardín yo vivo en una torre en un apartamento en un piso número tal desconfía de esta mujer que fue quien se alejó de tu vida y en donde tú guardas tu ropa muy recónditamente entre la parte donde guardas los sacos las blusas busca ahí y ahí vas a encontrar una bolsa plástica muchos o muchas de ustedes que va a tener ciertas cosas amarradas pero amarradas con cáñamo negro vas a encontrar como cabos de tabaco junto con otros líquidos y aceites dentro de una bolsita pero todo va a ser oscuro trata de buscar allí porque desde que esta persona para quienes no tienen jardines sino que viven en apartamentos o en casas sin que tengan jardines esta persona que se alejó de tu vida es quien tiene absolutamente muchas cosas que ver con lo que ha pasado en estos últimos días en tu vida y en tu ser siempre te ha envidiado y siempre como ha visto que tú has hablado de una manera alegre abierta feliz con planes con proyectos y con propósitos lo que quiere ver en tu rostro son lágrimas de dolor y tienes que actuar demasiadamente pronto porque han pasado incluso algunos días o algunos meses donde la situación para algunas personas se ha vuelto densa incluso desafortunadamente en la energía del rey de acevos que sincretiza con el roble que nos da a entender la energía del hombre colgado desafortunadamente estas dos cartas en paralelo ¿verdad? energía naturaleza inversa energía del rey de acevos el rey de la oscuridad estas dos energías cuando salen en paralelo distante con la rueda de la fortuna en la mitad ¿qué nos quiere decir? que desafortunadamente para algunas o para algunos de ustedes ya han habido pérdidas familiares ya han habido personas que han desencarnado ya han habido situaciones que de la noche a la mañana se han presentado como si fueran plagas en tu vida en tu casa en tu entorno y lo más triste es que las situaciones pasan rapidísimo bota esas macetas de tu casa porque ahí pusieron cosas para causarte ese luto bota algunas blusas que tú no te pongas o que tengas dentro de tu ropero guardada de hace rato porque tal vez de pronto ahí en los bolsillos vas a encontrar cosas extrañas que impusieron allí para generarte enfermedades a nivel del busto para generarte enfermedades a nivel de tu pecho para generarte enfermedades a través o por medio en ese lugar de la columna y para algunas y algunos de ustedes ha sido así para algunos y algunas de ustedes ves la alteración por mucho que sahumas tu apartamento o sahumas tu casa vea el ropero busca en lo que no te pones en lo que tiene tiempo de estar guardado y si no bótalo también la carta de la bruja tú identificas a esta bruja total por eso quienes han estado dentro de una situación en las cuales le han prometido que los iban a proteger o que se yo ojo con los amuletos de protección que te hayan regalado bótalos Mario pero es que esto es de santería bótalos porque tienes que tener algo pendiente que nadie está en el corazón de nadie y a veces todas estas cositas que dan supuestamente para la protección son el canal que tienen para que estos brujos magos brujas meias hechiceros hechiceras te lancen maldiciones por eso cualquier protección que provenga de algunas deidades de algunas creencias de algunas religiones bótalo porque a través de esos amuletos supuestamente de protección lo que han hecho es canalizar mucha energía hacen las famosas enviaciones mira aquí está el cuervo es decir el mensajero el custodio de las cosas terribles que hacen para poder hacer esas enviaciones a través de los efluvios del elemento aire en los conjuros de la hora 4 metafísica que es de 12 a 3 de la mañana y ahí es donde empiezan a alterar tu vida y ahí quien es el puente que hace esto para que pase en tu ser pues esa famosa protección que te han dado desconfía de quien te dio esa protección no es que te vas a deshacer de todo pero tú más o menos sabes la energía en cáncer quien probablemente de una manera no tan transparente pueda haber dado malintencionada una protección a tu nombre una protección que de pronto la tengas puesta desate de eso bota esa situación porque a raíz de eso es has empezado a darte cuenta que hay muchas cosas que se han alterado a tu alrededor principalmente y algo curioso que tú has aprendido a tener prudencia en tus cosas y por estas situaciones que tienen puesta allí para generarte luto alteración incluso para generar tu muerte también esas situaciones tienen cosas quietas en tu entorno hay parálisis de lo que estás esperando de lo que estos días tenían que haberte dado respuesta una respuesta que iba a abrir en paralelo positivamente tus sueños tus posibilidades tus proyecciones así que ve deshaciéndote de las protecciones que te regalaron personas de las cuales no confías porque lo han hecho para que eso sea puentes de alterar tu energía y volverte la vida a cuadritos por eso es que últimamente te has dado cuenta cómo tu vida trata de solucionar un tema cuando viene otro un problema te llaman aquí te llaman allá te llaman del trabajo te llama la vecina hay reclamaciones te cortan los servicios hay muchas cosas porque te quieren volver loco te quieren volver loca bota esas macetas que están allí en el jardín para que los tienen para quienes tienen bota esos regalos que te han dado principalmente aquí en el baño hay una situación impresionante que hay que prestar atención claro donde tú guardas los elementos de aseo personal limpia o cambia ese mueble porque alguien que en su momento tú le diste paso y vivió ahí no puso cosas conjuró cosas ahí cuando esa persona estaba allí que tú te diste cuenta de cómo estaba alterándote tu vida empezaste a enfermar pero tu enfermedad física fue prácticamente como ese acné esos granos en la cara en la parte más visible unas manchas por allí extrañas empezaste tú a mirar objetivamente cómo tratabas en lo posible de controlar eso y fue algo incontrolable algo que casi te vuelve literalmente loca o loco fuiste subiendo de peso muchos médicos te decían que tenías que tener cuidado con tu metabolismo porque podrías tener problemas de tiro y de mentiras todas todas esas patrañas que han puesto ahí en estos lugares que te he dicho y que los tienes que votar ha sido una energía que han impuesto puntual para que haga un efecto de absorción a las patrañas que hacen todas estas personas por eso te felicito porque en este momento Tauro está mostrando la fuerza interior que tienes por eso estás Dios mío en un proceso de crecimiento espiritual que realmente esa espiritualidad te ha ayudado a romper muchas cosas pero principalmente tu fe fe convicción de lo que no se ve pero que se siente en el corazón Tauro una energía paralela de Mercurio que nos habla aquí realmente que botes también algunos cuadros que representan familiares que representan un tiempo antiguo de una energía masculina que fue rudo contigo en tu niñez retira esos cuadros de ahí si tienes cuadros familiares de mucho tiempo y de personas que han desencarnado también retíralas porque a través de esas ánimas hacen enviaciones fuertes expediciones por eso es que algunas o algunos de ustedes sienten la casa tensa sienten la casa la energía dersa la energía fuerte la energía convulsionada la energía que no te deja ver más allá por eso es que a veces en ocasiones cuando te estás acercando a llegar a tu casa no quisieras llegar a veces te genera un poco de fastidio a veces te genera un poco de hastío a veces te genera un poco de cosas extrañas en vez de llegar a descansar a tu casa la carta del cometa personas que te regalaron prendas en serio Mario si nadie cambia porque si claro que no esas prendas que te regalaron lo que sea blusas pantalones blue jeans lo que sea pantalonetas de quien te las regaló en su momento que tuviste un inconveniente fíjate patrañas para qué ropa conjurada para que absorba tu energía para que sea puente y por eso es que a veces has presentado algunas alergias cuando te pones esos vestidos y esas alergias no es más que la manifestación de las cosas que realmente te están pasando o que están haciendo a través de alteraciones de energía la energía de Aries en Plutón has puesto stop a muchas cosas claro que sí estas dos cartas nos están mostrando todos estos elementos a los que tienes que poner un stop y tienes que votar mira vuelvo y te digo bota esas macetas si tienes jardín en la entrada bota esos cuadros que representan hay que poner un stop allí personas que hayan desencarnado pero que no hayan sido honestas o honestos contigo bota las prendas que te han regalado personas que realmente te han envidiado toda la vida al despojos si Mario y Ocho Saumerios claro que sí pero realmente necesitas un poco más allá porque lo que te han hecho vivir ha sido fuerte austero lo que te han hecho vivir son hecatombes que tú no se las deseas ni a tu propio enemigo te han hecho vivir situaciones injustas no es justo lo que te han hecho vivir estas personas por capricho porque quieren pasar por encima tuyo no te preocupes mira la carta de la luna la energía cenicienta de la luna nos está mostrando realmente que hay cosas que van a pasar en contraprestación de las malas intenciones de estas energías o de estas personas porque vuelvo y te digo las personas en quien tú más confiaste fueron quienes se prestaron para poner todas estas cosas terribles horribles necrófagas toda esta brujería dentro de tu casa para que tú te autoeliminaras para que el desespero de lo que estás tratando de solucionar te llevase a un descontrol mancomunado te llevase a una situación de depresión hace poco lloraste si algunos o algunas de ustedes hace poco lloraste de ver que quisieras tener en tus manos algo para hacer algún movimiento y que las cosas lleguen a su direccionamiento tienes un corazón grande claro que sí pero a veces ya te entiendo el cansancio al que estás sometida o al que estás sometido te llena tu corazón en ocasiones de inconformidad y quisieras tener esa vara mágica y a estas personas que te lanzan energías cancelarlas a veces quisieras tener ese poder humano y sonar los dedos y devolverle todas las injusticias que te han hecho vivir pero no te preocupes porque los tiempos de Dios son perfectos porque las cosas que te han hecho vivir injustamente pronto van a llegar y no porque tú lo desees donde deben llegar y es ahí cuando vas a empezar a vivir cada una de tu tranquilidad aunque tú estás tranquila y tranquilo en este momento aunque tú estás en una vibración impresionante y esto es lo que te quieren opacar vamos apóyame con ese me gusta comparte si ves que el mensaje le sirve a otra persona ayúdame a compartir el señor de las sombras aquí está la imposición de energías que han puesto en tu vida en tu ser en tus espaldas como lo quieras mirar como lo quieras llamar han querido imponer cosas terribles en tu vida le han impuesto energías incluso a algunos hijos tuyos por eso es que están dentro de unas conductas irregulares por eso es que están en unas conductas algunos de tus hijos que toman mucho que todos los días estar en un proceso de autodestrucción que las personas que se le acercan no son personas de bien que quienes les proponen negocios son negocios con segundas malas intenciones para generarte un desgaste para generarte una intranquilidad para que renuncies a muchas cosas están que quieren sonar esas copas en celebrar en ver tu caída pero hasta ahora están en este proceso de entender por qué no se han dado las cosas porque a quienes han puesto a quienes han puesto muchas cosas en tu vida o se han prestado para eso se revuelcan en su propia inconformidad de ver por qué a pesar que hicieron pusieron cosas para generar luto o para matarte aún no han conseguido las cosas o los propósitos o las malas intenciones ¿sabes por qué? y te felicito porque tú has estado de la mano o de la oración porque tú has estado doblando rodillas porque has estado tomando esas pruebas fuertes que la vida te ha puesto o que estas personas te han querido imponer pero el poder de Dios hija hijo de Dios que eres no ha permitido que tú caigas ni mucho menos ha permitido darle el gusto a estas energías que han hecho cosas para generarte luto y muerte tampoco les ha dado el gusto antes por el contrario quien ríe de último ríe mejor ya vendrán cosas impresionantes aquí para estas personas van a salir secretos a la luz entre estas personas se están autodestruyendo y tú has necesitado absolutamente buscar brujos ni mucho menos solitos se están autodestruyendo solitos se han contado secretos que ahora se los han echado en cara y se están enfrentando con brujerías entre ellos mismos se están enfrentando con situaciones que realmente lo único que están haciendo es alterar su vida hay cosas aquí Dios mío que están pasando de una manera impresionante que tú no te alcanzas a imaginar la situación fuerte y real que están viviendo quieren tapar el sol con un solo dedo pero ¿por qué lo quieren hacer? ¿por qué lo quieren hacer? porque se han dado cuenta que no te han podido derribar se han dado cuenta que no te han podido derrotar se han dado cuenta que a pesar de las energías fuertes que han movido sigues tú a pie de lucha sigues tú en esa fe que Dios te ha hablado a través de revelaciones revelaciones que han sido sueños revelaciones que han sido cosas extraordinarias como si te las estuvieran diciendo a pie de letra deberías trabajar en ese sentido común de espiritualidad que tienes tienes don aquí está mira tienes el don de revelar de ayudar espiritualmente no te de temor instruyete en esto para que ayudes a las personas y aprendas a entrar en esos ciclos profundos de la metafísica cuántica para hacer protecciones para devolver energías haz caso a ese llamado no le tengas temor tú desde pequeño tú desde pequeña te has dado cuenta y el entorno de tu familia se dio cuenta que tenías esa capacidad de mirar más allá hay algunos o algunas en este momento y la canalización me dice que se sienten como echadas a un lado por parte de la persona que menos imaginases en este momento que fuese tu madre o tu mamá ¿sabes por qué? analiza tu familia analiza por qué muchas veces te tenían así como sirvienta desde pequeña atienda aquí atienda allá en las festividades impresionantes y relevantes casi no te tenían en cuenta ¿sabes por qué sientes que tu propia madre a veces no te quiere para algunas o algunos de ustedes? porque sanguíneamente no haces parte de ese entorno y tú lo venías intuyendo y tú lo venías como sospechando por eso esos hermanastros y que nunca te han dicho la verdad te hicieron la vida cuadritos y esa hermanastra que siempre te ha envidiado ha sido una de las principales que ha impuesto cosas en donde tú has vivido justamente para autoeliminarte por eso es que prácticamente saliste desde muy joven de allí donde supuestamente te tenían en el calor de hogar en esa crianza en ese crecimiento intuyes eso esa es la realidad pero averíguala por ti mismo por ti misma trata de votar no recibas nada durante estos tiempos por muy nuevo por muy bonito no es que es nuevo no caigas en esa en esa espiral ¿sabes por qué? porque a veces los regalos nuevos los someten a rituales de santería a rituales de candomblé y van con energía irradiada negativa y desde que tú recibes esos regalos a los pocos días empiezan a pasar situaciones impresionantes en tu vida todo lo han puesto allí para causarte luto por eso han pasado cosas que hoy no entiendes por eso todo lo que tu intuición te diga ¿será que esto? ¿será que voto esto? no sé hay algo que esto no me genera confianza deshazte de eso no lo pienses dos veces no permitas que estas personas que han puesto estas cosas allí en las macetas en tu casa en donde guardas la ropa en el techo en el patio en las macetas no permitas que estas cosas se alteren y alteren tu vida mira lo que sale acá que tú desde pequeña desde pequeño has tenido esa facilidad del don aprovechala prepárate en eso haz caso a tu intuición cuando tu intuición te ha dicho que no salgas y no has salido te ha salvado de cosas cuando tu intuición dice no prefiero quedarme aquí te ha salvado de cosas tú sabes a cuáles me refiero tu corazón y tú lo sabes nadie está en el corazón absolutamente de nadie sino más a mí siempre hay muchos canales por allí hay algunos que sacan unas tacitas de café y que se yo que leen hay unas que no hemos dicho se creen a super maestras y se solo resumen de todos estos directos sino más pasa aquí que se puede esperar por eso no puedes estar en el corazón absolutamente de nadie por eso ya ese carácter que hoy tienes que te lo critiquen quien te lo quiera criticar porque al fin y al cabo cuando tú necesitaste ¿verdad? nadie te abrió la puerta ni de tu propia familia antes por el contrario mira como tuvieron esa óptica puesta en ti en ti para ver si caías para ver si te arrastrabas en el lodo pero mira como Dios te fortaleció que hoy estas personas que te quisieron ver como caías quienes han caído han sido ellos como has conocido tu personas que se jactaban de sus propios negocios y hoy están en la ruina tanto física como espiritual tanto que criticaban tu entorno y las hijas salieron peores muchas cosas Dios mío muchas cosas impresionantes la madre tierra ¿qué nos muestra esto? que en la medida que tú te deshagas de todas estas cosas que a lo largo de esta transmisión hemos visto que están generando tu energía la están alterando vas a empezar a mirar cómo se gestan las cosas nuevas vas a empezar cómo empieza todo a fluir vas a empezar cómo las cosas de alguna u otra manera van a tener una proyección impresionante distinta diferente y es ahí cuando votes eso que te recomiendo que sahumes tu casa que te recomiendo que limpies tu casa que te recomiendo que barras el techo de tu casa que te recomiendo que siempre que te levantes temprano y pongas manos de Dios echar agua caliente en toda la entrada en forma de cruz la cruz nos está mostrando muchos símbolos espirituales principalmente norte sureste oeste representa los cuatro elementos de la tierra es poderoso la intención de hallar tu agua caliente en forma de cruz en la entrada de tu casa porque ahí es donde absolutamente muchas de estas personas de tu vida han querido generar esa alteración en la entrada por eso a muchas de ustedes con la suma sacerdotisa tienes que tener mucho cuidado jamás en lo posible trata intenta por lo menos habituate en no salir descalzo en no salir descalza a la puerta de tu casa por eso es que hay algunas personas que cuando salen de su casa así sea que estén calzados sienten que los pies le arden sienten las plantas de los pies calientes con hormigueo ¿sabes por qué? porque ya han tomado algún influjo de energía y cuando salen del lugar en este caso de la casa donde materializan ese punto empieza a generar señales esta situación no es para que te sugestiones porque brujas no existen pero de que las hay las hay y tú más conoces a más de una camandulera que andan con el libro sagrado y el rosario en la mano y en la otra mano tienen la varita mágica para hacerle daño a las personas tú conoces a más de una y tú sabes a quién me refiero esa camandulera es quien más ha hecho patrañas para alterar tu energía para alterar tu vida para que te vaya mal para verte arrastrada para verte arrastrado pero la rabia es que no lo ha conseguido ni lo conseguirá aquí se encuentra en una desórbita porque quieren causarte a ti quieren causarte incluso la muerte porque tú te has convertido en la piedra en el zapato para estas energías porque tú y tu carácter han hecho de tu vida alguien que no le permites que ya nadie pase sobre encima tuyo y eso está bien no te dé vergüenza poner a las personas en su lugar porque cuando tú necesitaste nadie te brindó la mano hay una carta que muestra energías muy significativas a tu vida y es la carta de la estrella la carta de la estrella nos muestra cómo a pesar que quisieron imponer energías cenicientas cómo está el brillo aquí espiritualmente te encuentras tú en una posición impresionante donde recibes el influjo de la bendición donde estás con tus sueños planes propósitos con los motores puestos con las alas puestas para salir adelante para que todo fluya esta carta nos sincretiza en los elementos de la naturaleza en alto respuestas positivas que en los próximos días vas a recibir con base a cositas que estás esperando vamos apóyame con ese me gusta vamos a darle me gusta esto sincretiza cosas positivas que van a venir en tu vida en tu ser abundancia espiritual abundancia en ese anhelo del corazón que tú has pedido tanto ahí va a venir seis de atames cuando retires todas esas patrañas de tu casa que te quieren causar luto incluso hasta tu muerte vas a mirar como los cambios van a ser positivos totalmente positivos bota esto de tu casa lo pusieron allí para causarte muerte para causarte luto no lo van a conseguir si tú estás interesado interesada en mis consultas personalizadas este es mi único whatsapp más 57 318 809 3445 que de manera personal te doy el valor de las consultas de manera personal te doy el valor de los procesos y la manera como se realizan los procesos espirituales que requieras en este único whatsapp más 57 318 809 3445 es el único no tengo tiktok de momento mis únicas redes sociales son youtube me encuentras como marionivastral e instagram como marionivastral si te gustó este interactivo vamos te invito a que te suscribas suscríbete pero activa esa campanita para que te lleguen las notificaciones de todos los directos diarios que estoy haciendo con mi amor infinito para cada uno de ustedes marionivastral marionivastral con la atención que te invito a la campanita para que te lleguen ojalá